Un rostro joven para grandes problemas. El empresario de 35 años, Daniel Novoa, aparece en la portada de todos los periódicos quiteños como el presidente electo de Ecuador. Algunos ecuatorianos confían en que esta elección saque al país de su época oscura. Para nosotros es una esperanza darle esa oportunidad a gente joven, con ideas nuevas, con perspectivas nuevas, tener la esperanza de que el Ecuador salga adelante. Pero otros ecuatorianos no creen en la posibilidad de un cambio. Los políticos, el señor Novoa puede tener buenas intenciones, pero ¿de qué están rodeados? De un sistema corrupto, de una estructura realmente que está espodrida. Ecuador vive la peor crisis de violencia de su historia causada por el crimen organizado. Las elecciones celebradas el pasado domingo son fruto de una grave crisis política que obligó a adelantar los comicios, por lo que el gobierno de Daniel Novoa será corto hasta 2025. Ante la presión del tiempo y el control del poder legislativo por parte de la oposición correísta, la vicepresidenta electa, Verónica Abad, dijo que buscarán apoyo para sus reformas a través de una consulta popular, que será realizada en los primeros 100 días de gobierno. En realidad ya estamos trabajando en ello porque el primer paso es la consulta popular, que es algo importantísimo para el Ecuador. Saber que la consulta nos va a llevar, sin duda alguna, a poder cumplir lo que en este momento al ecuatoriano le hemos puesto sobre la mesa, que es cumplir con el empleo y la seguridad. Una consulta que podría darse a principios de 2024 y que abordaría las principales preocupaciones del electorado, seguridad y economía.